¡Mira qué cosa más linda, vallena de grasa! Es esta niña que me deja de paz En dulce palabras se me adivino el mar Besa el cuerpo dorando del sol de panera Es tu movimiento más que un poema La cosa más linda, vallena de grasa ¡Ah! Porque esto es lo tan solo ¡Ah! Porque esto es lo tan triste ¡Ay! La belleza que existe Es belleza que no ve esta niña ¡Ah! Porque esto es lo tan solo ¡Ah! Porque esto es lo tan solo ¡Ah! 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 Porque esto es lo tan solo ¡Ah! Porque esto es lo tan triste ¡Ay! La belleza que existe Es belleza que no ve esta niña ¡Ah! Que también pasa esa triste ¡Ah! Porque esto es lo tan triste ¡Ah! Porque esto es lo tan triste Gracias.